Hola, buen día Milton, buen día a toda la audiencia de Aviala, muchas gracias por este espacio y bueno, un gusto saludarles y contarles un poco de lo que vengo haciendo y las novedades para este año. Vadik, un poco para que la gente te conozca, porque tengo entendido no solamente eres músico, cantautor boliviano, sino diferentes actividades culturales que realizas en nuestro país. Así es, bueno, ya son 27 años, vengo trabajando, yo soy de Oruro, he empezado el año 95 como músico, como músico aficionado, con bandas de rock y luego me traje a La Paz desde el año 98, el año 98 estuve con la banda Aisha, el año 2002 empezamos una banda que se llama Camaleón, una banda de rock y paralelamente desde el 2002 vengo publicando libros de poesía, es otra pasión, otro ámbito de trabajo en el que me he ido desarrollando todos estos años y bueno, a partir de entonces han salido discos de la banda, luego desde el 2007 soy también cantautor solista, es decir que digamos me desmarqué un poquito de lo que es el rock sobre todo buscando sonidos en lo que es la música latinoamericana, la música folclórica, jazz, etc. Y bueno, ha sido una carrera que poco a poco se ha ido construyendo, a veces uno no tiene tanta conciencia de lo que va pasando con los años y como te decía, paralelamente desde entonces he ido publicando libros de poesía, he ganado algunos premios como el Premio Nacional de Poesía en 2014 y bueno, ya son a la fecha 13 libros de poesía que he publicado y 9, en total 11 discos, todos de manera independiente y eso me ha permitido también salir fuera de Bolivia, he tocado en Alemania, en España, en Francia, en Suiza, en Dinamarca, en México, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Perú, etc. Tanto con la poesía como con la música he logrado conocer estos lugares, he logrado viajar, he podido llevar mi trabajo y actualmente, más recientemente estoy residiendo en Cochabamba y los últimos años también me he dedicado un poco a un aspecto que me parece muy importante que es la formación, los espacios de talleres, de música, de poesía sobre todo que permitan llevar el arte a la cotidianidad de la gente a veces no hay estos espacios donde uno dice cómo puedo escribir, cómo puedo publicar, etc. Y también el último tiempo, el último año, hemos fundado una revista cultural que se llama Natrini, donde estoy ejerciendo más como un periodista cultural, digamos, pero es un trabajo muy grato también, muy interesante. Diverso el trabajo que viene realizando en todo lo que es cultura vádica entonces, pero hablemos un poco del inicio, claro, relación muy cercana entre la música y la poesía, ¿no? Y comenzar a componer, el ser también un cantautor, pero ¿cómo nace este cariño? Primero fue la música, primero fueron las letras, ¿en qué momento tú te das cuenta y dices, no, yo voy a ser músico o directamente quiero escribir, quiero hacer poesía? ¿Cuándo comienza todo esto? Bueno, yo siendo joven o niño creo que ya tenía la inquietud o el gusto o la afición por la música, ¿no? Pero era algo que me gustaba simplemente. Pero luego yo heredé de mi abuelo que falleció, bueno, había fallecido años antes, pero bueno, me llegó a la biblioteca del abuelo. Y ahí empezó mi fascinación por los libros, ¿no? Entonces empecé a leer ya chico, ¿no? Unos 10, 11 años empecé a leer poesía, empecé a leer cuento, novela, en la medida que igual que mis padres me dosificaban los libros, digamos, adecuados para mi edad. Y eso me creó un hábito de lectura y de escritura. Empecé como cualquier adolescente a escribir, ¿no? Lo que te pasa es una etapa, creo, para todos muy intensa en la vida. Entonces, de pronto empecé a escribir poemas, empecé a escribir textos. Y a los 18 años tuve mi primera guitarra y empecé a componer canciones, ¿no? O sea, ya me gustaba obviamente mucha música, me gustaba el rock argentino, me gustaba el rock inglés, el que estaba en esa época de modo, el grancho, etcétera. Me gustaba mucha música latinoamericana, música boliviana, y empecé a tocar canciones, ¿no? Y en este ámbito tan boliviano, ¿no? Que son las guitarreras, donde vas, uno te enseña unas canciones, nosotros todos los repertorios, y empecé a componer. Fue ahí ese primer acercamiento a la composición musical, que luego, por supuesto, uno va puliendo, ¿no? Trabajando con el correr de los años. Claro, ¿y cuáles son las bandas? Porque tú nos contaste que arrancaste con el rock, haciendo rock, música rock. ¿Cuáles han sido tus bandas bases? ¿Con qué comenzaste escuchando Badic? Bueno, mis bandas eran, primero, Avisal y Moruro, que era un trío de música más acústica, digamos, es decir, guitarras, tenemos una quena. Es la época, boom, también, de la fusión en Bolivia, es decir, cuando estaban con Laya o Guara, al triplano, ¿cómo se llama? Andesol. Entonces estábamos un poco inspirados por este cruce, este encuentro entre el rock o el jazz y la música andina, ¿no? Sobre todo eso es algo que era importante para nosotros en esa época. También, luego que fundé una banda que se llama, bueno, fui parte de una banda que se llama Aisha. Esa banda, Yana Paz, tenía mucha influencia del rock, digamos, que era actual en ese entonces, de los 90. Estamos hablando de bandas como Caifanes, como Espineta, Charlie García, Los Tres, y Le Curiaquien de Valderramas, etcétera. Ese era un poco nuestro bagaje, ¿no? Y hay que decir que siempre nosotros intentábamos tocar canciones propias, ¿no? No teníamos tanto... Nos gustaba mucha música, pero intentábamos no tocar muchos covers, muchas versiones. Y ya con Camaleón ya se consolidó eso. Y eso también tenía otra influencia, que era el funk, el acid jazz, cosas como Willy Crew, como Jamiro Quay, que también un poco estaba, ¿no? En boga, en época. Creo que siempre uno es atento a su época, ¿no? Y ya como solista yo tengo muchas más influencias. Están Silvio Rodríguez, Caetano Veloso, Chico Buarque, Pedro Guerra, Joaquín Sabina, etcétera, ¿no? Fernando Cabrera, y por supuesto igual cantautores anglo como Sting, como Paul Simon, Bob Dylan, etcétera. Creo que uno intenta filtrar todo ese universo de influencias, de música, de grandes autores y tratar de hacer lo suyo. Y en el paso del rock hacia la poesía, me imagino que ha sido fundamental esto que tú dices, ir viendo otro tipo de géneros, como por ejemplo la trova. Tú me hablas de Silvio Rodríguez. ¿Cuánto te ha inspirado? ¿Cuánto te ha ayudado también la música de Silvio y otros trovadores? Ah, bueno, yo considero que Silvio es fundacional, ¿no? En cuanto a la canción latinoamericana, porque ha generado un tipo de discurso que es a la vez íntimo, a la vez político, siempre en un contexto, ¿no? De la Revolución Cubana, etcétera. Creo que ha alimentado un imaginario muy grande, muy lindo, y creo que es una influencia fundamental para cualquiera que haga canciones en Latinoamérica, ¿no? Y, bueno, sí, creo que es un tipo de música, además un acompañamiento, digamos, clásico de guitarra y voz, que, digamos, se ha impuesto, se ha vuelto como el paradigma del cantautor, ¿no? Yo creo que es una influencia notable. Yo también, de hecho, interpreto varias canciones del en vivo muchas veces, y considero que también, no solo a mí, sino a una generación o dos generaciones de gente dedicada a la música ha influenciado mucho, Silvio Rodríguez, toda la nueva truva cubana, y toda la música también de esas épocas que estaba a tono con la realidad, con la historia social y política de nuestros países. Badi, para hablar acerca de la poesía y también las composiciones que haces, ¿cuál es la base en la cual te manejas? ¿Para realizar este tipo de composiciones o para realizar poesía? ¿Es una base más de protesta revolucionaria? ¿Cómo manejas eso? Yo considero que es muy importante encontrar un equilibrio entre el discurso y la estética, ¿no? Porque a veces, muchas veces, subordinamos un aspecto o el otro. Es decir, no me interesa mucho una canción, digamos, bonita o bailable, pero vacía, ni tampoco una canción que sea panfletaria y solamente te diga algo y musicalmente o estéticamente no funcione, ¿no? Entonces, es un intento de eso, ¿no? Lo mío. Respeto mucho a autores, por ejemplo, como Charlie García, como Espineta, o como Caetano Veloso, Gilberto Gil, que en plena dictadura, por ejemplo, en sus países han logrado hacer una canción poética, ¿no? Incluso, digamos, burlando o evadiendo la censura, que haya censuras. Entonces, yo también me voy por un tipo de canción que vaya por esos lados, ¿no? Más allá del sonido rock, folclórico, trova, lo que sea. Creo que es importante aunar eso. Y también pienso que el arte en general, el arte de por sí ya es revolucionario, el arte de por sí ya es contestatario, porque ya te estás dedicando a una actividad que supuestamente no es productiva, una actividad que no todo el mundo la entiende, que a veces incluso desde instancias del Estado, del público, no está concebida como una profesión. Entonces, creo que en ese sentido ya estás dando un paso un poco fuera del sistema, un poco fuera del convencionalismo y del establishment, digamos, al hacer arte, cualquier tipo de arte, ¿no? Entonces, por ahí va la idea que yo tengo de hacer música. Y pues, fin. Definitivamente. Y la gente me dice, bueno, estamos escuchando mucho de él y te estamos escuchando mucho a ti también, pero queremos escuchar la música que hace. ¿Podemos poner, por favor, Nico, un poco de la música que tenemos de Badic? Para escucharla un poquito. Está de colchón, pero no es muy notorio. A ver, pongamos un pedacito antes de pedirle a él que tal vez pueda también en vivo tocarnos algo, pero vayamos con este video que tenemos. Voy a cien por hora en tu callejón. A veces miro lo que está pasando, pero no me interesa saber porque vos eres mi como y mi cuando y voy a besarte lo que nos quede de noche esta vez. Esta vez el tema que estamos escuchando de Badic Barrón, acá en la primera edición de Noticias. Badic, ¿cómo lidiar con este tema que tú decías, buscar un equilibrio entre no ingresar directamente al tema comercial, que muchas veces se cae en eso por llegar a más gente, se hace música vacía, y no ingresar también a lo que tú decías, ser muy panfletario? ¿Cómo logras manejar eso para también generar recursos económicos? Porque Badic tiene que comer, tiene que mantenerse, tiene que llevar más allá su música. ¿Cómo has logrado lidiar con ese tema de no ser muy comercial solamente por un tema económico? Bueno, como creo que cualquier artista te puede decir, no es fácil. No es fácil acá, ni es fácil en ningún país. Yo, por ejemplo, ese video que estábamos viendo lo filmé en Berlín, yo vivía allí tres años, justamente trabajando en el circuito de bares, restaurantes latinos, ¿no?, donde tocaba sobre todo covers, tocaba música latinoamericana, un poco del cliché. Entonces, también tocaba mi música en otros espacios, etcétera. Creo que siempre he ido lidiando con ese aspecto, ¿no? Y, por supuesto, que el tema laboral que tú planteas es algo como que uno tiene que ir lidiando, ir trabajando, ir encontrando las maneras de subsistir, o de ser artista sin morir en el intento, ¿no? Yo pienso que en mi vida, en lo particular, he pasado de estar, de tocar mucho en vivo para generar recursos, de, digamos, enfatizar en la parte de los conciertos, que con los años también uno es más conocido, hay ya contratos, hay viajes, hay giras, etcétera. Y también hay pocas en las que directamente tu música no está siendo escuchada, no está siendo comprendida, etcétera. Entonces, que, por ejemplo, ahí me ha apoyado más en el lado de la, por el lado de la escritura y de la literatura, yo, por ejemplo, también trabajo mucho en edición, ediciones de libros, incluso he estudiado también diseño gráfico, con lo cual la cadena productiva del libro intento, digamos, desde la escritura, la corrección de estilo, etcétera, hasta lo que es la diagramación y diseño gráfico, también trabajarla. Entonces, creo que he hecho de todo un poco, ¿no?, en mi vida siempre ligado a este tema del arte, ¿no? Actualmente, como te he contado, igual tengo una revista, estoy trabajando además como un editor, también hago la página web, etcétera. Creo que uno se va buscando la vida con la que sabe hacer, pero también hay que decir que, en general, el arte está precarizado, ¿no? O sea, como una, porque también no es uno solo nomás el que está ahí, es un montón de artistas, gente que estudia años en el conservatorio, y la única opción, por ejemplo, que tiene ser docente, o tocar, por decirte, cumbia, folclore comercial. Entonces, no es un ámbito fácil, ¿no?, para nada, para surgir, para profesionalizarse, pero creo que con el tiempo se está logrando. Y en Bolivia yo veo que, más allá de las políticas culturales que realmente nos hacen falta y que nos hace falta colectivizarnos, asociarnos, ¿no?, sindicalizarnos, y siquiera a los artistas en general, no solo de la música y la policía, sino de todas las artes, hay logros que se hacen desde el esfuerzo a pie, ¿no?, de cada uno de los artistas para que logremos tener el arte que tenemos, que yo creo que es de excelencia, aunque no siempre esté respaldado. Definitivamente. Y con esta pequeña muestra te aseguro que mucha gente va a comenzar a buscarte ya en las redes sociales. Badic Barrón, cantautor boliviano, poeta y además multifacético, lo decía él, incurriendo en diferentes áreas, por supuesto, para generar más recursos y así se logra expandir también tu música y tu escritura. Badic, solamente para cerrar, pequeño, ¿prefieres un pedazo de una poesía o tocarnos un temita? ¿Qué es lo que prefieres? Bueno, ahora no sé si se va a escuchar bien. A ver, un pedacito. De la latencia, o sea, ¿se escucha la guitarra? Se escucha, se escucha. Bueno, a ver, les canto un pedacito de una canción mía que se llama La Zorateña. A ver. La Zorateña baila, el letra reggae, cumbia y danzón. En las noches que no hay luna, lo que perfume es su corazón. En las noches que no hay luna, lo que perfume es su corazón. La Zorateña baila, el letra reggae, y va cerrándose con las penas, con llaritos y cadenas, y por la cena, arroz y amor. Con llaritos y cadenas, y por la cena, arroz y amor. Yo subiré la cuesta, a igual apuesta, comadre flor. La Zorateña baila, el letra reggae, y va cerrándose con las penas, y la Badi. Sí, la Zorateña es un poco un juego, ¿no? Hay las canciones como la pomeña, la caraqueña, ¿no? Es como, pues, referiéndose más a la canción que a la mujer que ha inspirado esto, ¿no? No siempre. Entonces, es un juego un poco con eso, ¿no? No es una persona en particular, es una canción dedicada a Sorata. Qué lindo, y un hermoso lugar que tiene también nuestro departamento y nuestro país, Sorata, que seguramente tenemos mucha gente que nos está viendo allá. Badi, quiero agradecerte por estos minutos, todo el mayor de los éxitos para este 2023, y las puertas de Abiyala, por supuesto, van a estar siempre abiertas. La base que tenemos es una base cultural en este medio de comunicación, y lo que queremos es precisamente brindar esa posibilidad a todos nuestros artistas. Muchísimas gracias, Badi, por este contacto. Muchas gracias a ustedes, un gusto conversar y poder contar un poco de mi trabajo, y bueno, me alegro de que tengamos un espacio en un medio para ligar con la cultura, que creo que es una de las bases, para mí el arte y la cultura son el alma y el corazón de un pueblo, así que, así como yo, hay mucha gente trabajando, haciendo cosas, entonces me alegro de que todos podamos tener eventualmente un espacio en este canal. Les agradezco mucho y, bueno, hasta en otra. Un saludo. Gracias, Badi Guevarrón, cantautor boliviano, escritor, ha estado con nosotros, compartiendo un poco de su arte musical y también como escritor. Premio Nacional de Poesía, el año 2014.